Nueva sesión de Ciencia con Tapas, una iniciativa del Instituto de Investigación y Dive de la Universidad Miguel Hernández que saca la ciencia a la calle. En esta ocasión, la jornada se ha dedicado a los nuevos avances en diagnóstico y tratamiento del cáncer. En el año 2021, en España, se registraron más de 270.000 nuevos casos de cáncer. Más de la mitad de las personas que padecen esta enfermedad se curan, un 53%. En la última sesión de Ciencia con Tapas de la Universidad Miguel Hernández, se ha tratado el tema de los nuevos avances en la investigación de esta enfermedad. Pero, ¿puede haber pronto una cura para la mayoría de cánceres? Lo veo más cercano, pero que todavía nos queda mucho por delante. Hay cánceres que a día de hoy tienen un pronóstico muy bueno. El cáncer no es una única enfermedad, como vamos a ver hoy. Hay muchos tipos de cánceres, algunos que tienen un pronóstico muy benigno y otros que, por desgracia, siguen teniendo muchos problemas en su tratamiento, pero hay mucha gente que estamos trabajando en ello y el día a día vamos haciendo ladrillo, ladrillo, piedra a piedra, vamos a construir un futuro en el cual el cáncer, esperemos que se convierta en una enfermedad crónica como ha ocurrido con otras enfermedades. Estas sesiones de divulgación de la ciencia son importantes para que la sociedad conozca el trabajo investigador que realizan nuestros científicos. Una labor que, en muchas ocasiones, pasa inadvertida para el público en general. Creo y soy firme defensor de que la divulgación es la mejor herramienta para conseguir mejorar la sociedad y conseguir el apoyo que luego los científicos necesitamos. Nos podemos quedar en la puerta de nuestro laboratorio y mandando nuestros trabajos a las revistas científicas porque el impacto que conseguimos en la sociedad es mucho mayor cuando comunicamos y sabemos hacerlo de una manera eficiente y adaptada al público porque luego, al fin y al cabo, serían nuestros usuarios finales. Esta es una de las primeras sesiones de Ciencia con Tapas que celebra la UMH tras la pandemia. Una iniciativa de la Universidad Miguel Hernández que divulga la ciencia en lugares distentidos mientras se degustan unas tapas. Y es que, con comida, la ciencia entra mucho mejor.